En la plaza del 2 de mayo, año de la movida, de los 80, políticos, rateros, borrachos y jóvenes, con ánser de libertad se reunían a celebrar que ha llegado a la vida. Fiesta de conspiradores, todos en la calle, se acuestan cuando amanece y se levantan con aromas de gel Hermes a las horas de comer. Se come a todas horas, se vive y se bebe en una ciudad que nunca duerme. Madrid, corte y cortijo a vivir. Ahora se ha puesto de moda a escuchar flamenco, dice una amiga amiga, Amparo. Bueno, quitando algunos intelectuales de izquierdas que desprecian todo lo que no viene de Londres, de París o de Roma, con aromas modernos. Vida mía, el flamenco y la copra son franquistas y la rúa es bella. Eran unos listos de izquierdas de la calle de Serrano, que pijos se convirtieron en dos minutos. Cantan en las fiestas del 2 de mayo, en la primavera flamenca, Milagro, Carmel Linares, José Menese, y un cantador, que dicen que no es fondo, que se nos ha desviado, que se llama Enrique Morente. Con el bien que cantaba en aquellos primeros discos de una lección con Ricardo. ¿Qué ha pasado? Se ha pasado tres puertos, se nos ha ido, se nos ha desviado. ¿Qué cosas más raras canta? Decían los flamencólicos. Y los peñeros, de puro corbata y sombrero. Es muy difícil tirar hacia adelante si no eres agradecido con las cosas buenas del pasado, con los buenos maestros, con los buenos músicos, con los buenos artistas del pasado. Hay que ser profundamente agradecido. Si no, pocas cosas irán haciendo bien hacia adelante. Y esa es la pureza, y esas son las cosas sagradas de donde un artista, yo creo, tiene que estar. Y esa es la pureza, y esa es la pureza, y esa es la pureza. Enrique Morente Enrique Morente Enrique Morente Enrique Morente Enrique Morente Enrique Morente Las hijitas tienen que caminar por su propio pie y los papaitos que son muy liberales hoy también tienen que hacerse también su propio árbol de Pascua así es que pero hoy en Can Roy con mucha ilusión estaremos los dos que me exige muchísimo que cada día me exige más pero es muy bueno estamos en broma la verdad es que es un privilegio mira a mí lo que no me gusta de ella que encima de cantar muy bien baila muy bien La palabra lloraba cantando La palabra lloraba cantando La palabra lloraba cantando He nacido bajo las alas de un genio libre y que adoraba la música por encima de todo, viniese del lugar que viniese y del género musical que viniese. Yo siempre le he visto disfrutar muchísimo y enseñarnos a valorar y a disfrutar otras fuentes para poder crear la nuestra propia vida. Ya está siempre contigo, me gusta tu cuerpo, tu espíritu y tu ropa, pero es el sentido que va a ser la sensación. Ya te diré, ya te diré, que yo hay que dar a uno de vosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que nosotros tres somos un producto de mi padre, somos un producto de alguien que se ha preocupado muchísimo por a lo que se dedicaba, hacerlo muy bien, muy honestamente y muy íntegramente, entonces nos ha transmitido eso y quieras que no, aunque tenemos otro, mi hermana por ejemplo tiene la carrera de filología hispánica, de la cual mi padre se sentía orgullosísimo. Hola, nanita, nananita, nananita. A la nanita, naná, 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 le haremos Una chocita en el campo y en ella nos meteremos A la nanita, naná, naná, le haremos Una chocita en el campo y en ella nos metemos Muchas gracias! Él era magia, él es magia, y la magia siempre vive Entonces, echo mucho de menos a mi padre, obviamente Pero siento que está aquí con nosotros Porque él no pertenece a este mundo Porque siempre ha sido fuera de lo normal Siempre, entonces cuando nos ve tristes yo creo que nos regaña, dirá, pero ¿qué hacéis? ¿Estáis chalaos? ¿Qué os pasa? Ahí está con el pinganillo. Sí, tenemos todos un pinganillo y por ahí nos va hablando. Mi hermano tiene otras aficiones, otras ambiciones, pero canta de escándalo. Un barrio donde tenemos mucho cariño, hemos vivido toda la familia y un barrio que ha dado mucho arte, muchos cantadores, bailadores, cantadores y sobre todo el barrio donde los primeros momentos con mi marido, que venía aquí a recogerme, en ese callejón, venía a recogerme con su cochecillo y me ha emocionado mucho. Ella pertenece a una familia que se unió de una manera natural a mi padre y mi padre. Se tuvo que escapar, se tuvo que escapar, se tuvieron que escapar, es verdad, salieron, pero es que no podía ser de otra manera. Esto ha sido, tú sabes que mi padre siempre ha estado muy vinculado a Picasso y ese tipo de cosas siempre han estado a la orden del día, ¿no? Me pregunto si le estás haciendo, ven conmigo y digo, Enrique, a mí me da corte de disco en Montellita, para que me pegue también a mí. Es capaz de conerme a mí, da un palizón. Esta tiene la culpa, el guitarrista de Enrique, ¿por qué no me la ha dicho? Yo muchas veces le decía a mi yerno, en Gloria a usted, le decía, Enrique, no bajes tanto al estudio, ¿no? Dice, es que cada día hay que aprender más, tía, hay que aprender más, más y más. Era un fenómeno, por eso, claro, ahí está él, y está con nosotros, está con nosotros, ahí está él. Era, de verdad, era demasiado, demasiado. No ha dejado tanta riqueza humana que estamos alimentados ya hasta que Dios quiera, ¿no? Sí, se llama Nana de Oriente, es una mezcla de muchas cosas, esa Nana, pero está encantada por niños, y la inocencia de los niños tiene una verdad ya difícil de suplantar. Son sinceros, siempre, absolutamente siempre. En Madrid ha sido el que ha acogido a África, a todos los flamencos de todas las partes de Andalucía, de España, a todos los andaluces, nos ha concentrado aquí desde hace, seguramente, más de siglo y medio, seguramente desde principios del siglo pasado. Y Madrid es el cogollo donde se han hecho todas las creaciones, todos los artistas, todos los tablados, todos han pasado por Madrid, y quien no ha pasado por Madrid se nota, es decisivo, ha sido, y sigue siendo decisivo, Madrid para Francia. Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo. Aquí hemos estado muchas veces. De repente me veo de frente a Enrique y a Paco Almazán, que yo a Paco ya lo conocía porque no habíamos visto en la Peña Charló y eso, y me presentó a Enrique, y bueno, estábamos mis hermanos y yo más contentas, y bueno, pues me pareció muy simpático, muy cercano Enrique, y fíjate, luego después, pues hemos tenido mucha amistad, y quien me iba a decir que iba a influir tanto en nosotros, en nuestro arte. Y nada, pues después hemos coincidido muchas veces, que venía Pepe el de la Matrona, aquí en la Peña Charló, y ahí nos ponía firmes Pepe con el bastón, nos ponía firmes a todos, y decía a los niños, decía a Enrique y a mí, nos llamaban a los niños, claro. Y he aprendido mucho, y este barrio ha sido muy importante para mí, para el flamenco, ¿no? Pepe hay un chaval de Granada, que canta, está cantando los tangos del abro, que es mi muerte, voces sonar el viento, y yo cuando escuchaba esto me quedaba impactado, como cueste un paisano mío, y a Luis le tocó mucho antes que yo, antes que estaba Manzalita y Luis. En Chinitas. En Chinitas. Y ya pasó la bruja Enrique, y habló conmigo, Pepe que me gustaría hacer algo junto, dice, hombre, me hablaba mi hermano Luis muy bien de ti, y me gustaría lograr reñino hacer algo, y dice, vamos a hacer algo, venga. Me llevaba a las pasiones de vecinos, una vez estuvimos en un concierto por la mañana, había como 60, 80 viejas, mayores, a escuchar el canto, la recita del Morenti y Pepe, ¿no? Y entró una señora, a las 12 de la mañana, buenos días, y nosotros estábamos estrenando la paniqueña. Una cosa curiosa, y bueno, y ahí, llegué con un dedo malo, que me pillé la puerta, que me ríe con la puerta, y cambié la uña, y digo, Enrique, yo no puedo tocar. Digo, Enrique, a mí no me engañes, tú tocas con tres dedos, a mí no me digas nada. Digo, Enrique, que tengo fiebre en la mano, tengo 40 de fiebre, que ya vengas. Y toqué con él en la asociación, había 100 mujeres mayores, que fue una cosa que yo me quedé alucinado. Hicimos ahí 12, 14 cantos. La amistad, llegamos a descubrir todos que el que había inventado las redes sociales era Enrique Morente. Ahí éramos todos amigos, el que era amigo de Enrique, y todo el mundo decíamos, tú, ¿por qué te conozco? Pues yo soy amigo de Enrique Morente. Y llegaba el otro un torero, y te hacías amigo de un torero, y era porque eras amigo de Enrique Morente. Es una de las pasiones que él nos enseñó, nos educó, y nos dio para ser felices. Hablo de Madrid, ay pongamos que hablo de Madrid, me parece que hablas Joaquín, tú a mí que es de Madrid, pongamos que hablo de Madrid. Mientras que tú supieras, anoche la vi pasar, y no quise que me viera, a él era como a mí, que cuando no tuve plata, te caliste de bachata, sin acordarte de mí, sin acordarte de mí. Estamos en un templo del flamenco Candela, y Enrique Morente ha sido el gurú, el gurú de esta santa casa. Pues hay que decir, yo creo que Enrique Morente fue la única persona de más. Sí, Candela ha sido lo que ha sido, y se debe fundamentalmente a Enrique Morente, porque además ha sido de los pocos artistas de prestigio, en ese momento que tenían ya un nombre y tenían unos trabajos, que ayudaron a la nueva generación que vinieron a Madrid a buscarse la vida, ampliar conocimientos, y hacerse más inteligentes, y mejores personas. Lo que hizo fue unir además el oriente y el occidente flamenco, porque incorporó una serie de tonalidades que venían de los cantes mineros, del oriente andaluz, en los cantes por Soleá, en los cantes por Sigridilla, en fin, la unión del flamenco, de todo el flamenco, y eso musicalmente era algo absolutamente culturista, igual que Paco Dulcía, buscó las armonías en la guitarra, pues Enrique Morente, que es cantador, lo que hizo fue ir a esos tonos, semitonos, que hacen diferente su cante del que había, y que hacen el cante actual como es. La, 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 la ...vamos ahí a trabajar, digo, ¿dónde? Se pone, ¿nos vamos? Digo, vámonos, y yo me creí que iba a ser la escuadra de Nemesio, o iba a ser en Gallango, pero no, a la zarzuela... ...bueno, ahí ahí cantó el tío, era, hizo el espectáculo que era para tres guitarras, del Yerma, una cosa que hacían requerir el Yerma... ...que era tres guitarras porque había varios tonos... ...y con Enrique, yo, estos tonos, veremos a ver si yo podía poder conseguir eso... ...y ese hombre lo hace con la puta de zapatos, hombre... ...cambiar de idea era decir, cambiar algo por arriba, las cosas que hacía Enrique... ...bueno, hicimos una actuación que la recuerda a todo el mundo que estuvo por ahí. Hicimos otros conceptos históricos que hemos seguido de mala suerte... ...y que los torpes de los tatos de la zarzuela nos dejamos grabar... ...no me tiras de la lengua, que... ...no, está viendo que, bueno, ahora ya te la escribiré y te la diré... ...esos, algunos de corbata... ...los de las corbatillas... ...pues se trabajó desde un principio con Gerardo Núñez... ...con Rafael Tequeñi, con Cañizares... ...elélelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Cada vez que Enrique se abría la boca Era para caerse al suelo Y como todos los genios Siempre tenía un as en la manga Porque nosotros siempre estábamos Así más o menos Pero Enrique siempre estaba como por encima nuestra Pero años luz además Entonces cuando decía algo Nos quedábamos todos pagados a saber por dónde está el Enrique Era muy fuerte Tenía siempre un as en la manga Pero para todo Sabes en un estudio En cualquier lugar Sabes por la mañana Sabes cuando se acostaba En cualquier momento Enrique siempre tenía algo que contar La verdad es que la alquilé La alquilé Yo la vine a Florida La alquilé Y luego Ya no tenía bastante Para continuar con el alquilé La tuve bueno Y ya luego gané dinero y compré Compré el carnet de auténtico No de cantado auténtico Pero realmente no vengo No vengo de familia Trabajó lo que le dejaron trabajar en aquel momento Por si te acuerdas La cosa era bastante lamentable Porque teníamos a uno de los genios más grandes Que ha tenido este país en la música Y lo teníamos Teníamos nosotros la suerte enorme De poder compartir aquí toda la noche con ellos Y el mundo que está esperando Todo llegó Todo llega Y Enrique estuvo donde tenía que estar Pero digo cuando Estaba en circunstancias de ese tiempo Por ejemplo cinco años sin grabar ¿Para qué vamos a grabar? Entonces pues aprovechaba ese tiempo Para ayudar a los jóvenes Esos momentos históricos Que de conexión con otras músicas Con otras culturas Como cuando vino Pina Baos Aquí a Madrid A hacer el espectáculo Dedicado a Madrid Y al Festival de Otoño En la Comunidad de Madrid Y estábamos aquí sentados ¿Te acuerdas? Con Pina Baos Que nos habían encargado A nosotros Digo ¿Cómo están estos de la Comunidad de Madrid? Que dicen a Juan Verde Enseña Pina Baos Madrid Y me la traen Al Flamenco Y la medimos aquí en el Flamenco El donde las enseñamos Pero bien, bien, bien Empezó Empezó Ahí estaba la televisión puesta Estaba Miguel Y dice que empieza la invasión Del primer La primera guerra Presidente de la invasión del Golfo Y estaba Pina Baos llorando ahí Conmigo Y llegó Enrique Se vino Enrique con nosotros Se sentó y dijo Que Mira lo que está pasando Y se puso a cantar Enrique ahí a Pina Baos Y Pina Baos se le quitó el llor Le quitó todo Apagamos la tele Y cambiamos la vida Esa noche A los otros seres humanos Que estaban viendo Una guerra Como si estuviesen viendo Una película de ciencia ficción Ay, yo ya no soy El que era Ni quien solía A veces Anécdotas de Enrique hay muchísimas Hay una Que fuimos a tocar Un concierto A Motril Y entonces Enrique muchas veces Ligaba los cantes Y de un cante Hacía un concierto Claro, él no paraba Él cantaba por soleá Cantaba por tango Cantaba por volería Cantaba por sigurilla Y en Motril Los señores de allí De Motril Decían que no Que no había cantado Nada más que Dos cantes Y estábamos Me acuerdo En un camerino No se me olvidaba La vida De esto de zinc De esto como de hierro Y contaba Que nos tuvimos que ir corriendo Cabrones Y nos tiraban unos ladrillos Y ¿sabes quién vino a defendernos? Miguel Espín Nuestra defensa fue Miguel Espín Después terminaba el concierto Y se llevaba al teatro entero De copa a cenar Y a... Él era feliz Él era feliz Dando de que disfrutara la gente Después de su concierto Es una cosa Una vamos Es que era una escuela Desde el principio hasta el final No más Pero el que estaba aquí En el Candela Con la juventud El que estaba aquí En el Candela Con el último Que estaba allí Abandonado Se llamaba Enrique Morente Venía de cantar Del teatro real Y se ponía Con el último Con el que A nadie le hacía caso Con ese sesenta Eso no lo he visto hacer A ninguna figura Del mundo A mí me metieron En otro Mamá Ay, ay, tan siquiera Ame, baby Ay, lo deí todo Yo conozco a Enrique Pues antes de su mujer Pues hace Cuarenta y tantos años Y en el último 15 Voy a estar con él En todo lo de cenar Y sobrecantador Pues para mí Es uno De los más grandes Cada Este can de flamenco Yo le dié Ella la partía A dar la cara A dar la cara Ay, en el barrio De triana Y aparece Enrique Morente Con un abrigo Y debajo en pijama Pero con las pantuflas Dice ¿De dónde habéis sacado eso? ¿Me lo podís grabar, eh? Eso te da un poco En una imagen De qué clase de artista Y de aficionado era Yo a mi madre Ay, que hace tres años Que no la Y si no es verdad Y salimos de aquí A las diez de los cuartos De la mañana Y se dio cuenta Que era la Comunión de Estrella ¿Te acuerdas Que era la Comunión de Estrella El otro día? Y nos llevó a todos Allí a la Comunión La Comunión de Estrella En San Ginés Y nos tuvimos que ir todos Con las gafas de sol A la Comunión de Estrella La Comunión de Estrella El flamenco es distinto La vida es distinta Y lo que tenemos La suerte El haber estado con él Que nos ha enseñado Todas estas cosas Y Pina Boy Le adoraba Bueno y con Miles Davis ¿Te acuerdas que la idea De la misa flamenca La original misa flamenca Iba a ser con Miles Davis Porque decía Enrique Molente Que el mejor sanitario De la historia Era Miles Davis No se pudo hacer Por un problema De la discográfica Fíjate de la discográfica Así está ¿Entendió alguien lo del barbero de Picasso En el teatro del canal Cuando se dice todo disfrazado? Eso fue una maravilla Vamos a ver Esa fue una joya Que los seres humanos No se enteraron Ninguno de nada Lo enteramos nosotros Vosotros sí Y el público también Lo gastó Pero claro No lo entendió Como lo entendemos nosotros ¿Me entiendes? Pero el público Alucinó en ese concierto Como diciendo Un genio Veteo ahí Con su gorro Barrito Barrito La barbería Increíble A mí sí A mí me gusta mucho La impureza La fusión El metizaje Lo que es de plástico Lo que es la música máquina Todo lo que rompe Con los moldes Y las etiquetas De la verdad Entre comillas Me gusta la verdad Sí Auténtica La de verdad La Chargi 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 La noche soñé contigo, yo, que la ola me llevaba y en tu brazo me dormía A las diez menos cuarto de la mañana y se dio cuenta que era la comunión de Estrella ¿Te acuerdas que lo conté con Estrella el otro día? Y nos llevó a todos allí a la primera comunión de Estrella, a San Ginés Nos tuvimos que ir todos con las gafas de sol Hombre, que tenía también esa teoría, si el día está bonito también, pero es como más comercial Y decía, las gafas de sol se han inventado para los flamencos Hombre, sin gafas de sol no se puede salir, todo eso ya lo sabe, una cosa Él tenía las gafas de sol además, unas gafas de las primeras que existieron, plegables Que eran de Juan Belmonte, entonces cuando se llevaban los toros se llevaban las gafas de Juan Belmonte ¿Usted se acuerda? Se le regaló a Javier Conde Nosotros hicimos dos pedidas, una en Granada, en el Miradores de San Nicolás y otra en Jerez La más formal fue en su casa y él sacó de un rinconcillo de su lugar y de su hábitat Una caja de nácar preciosa, ¿no? Una reliquia y me dijo que era uno de sus tesoros, que eran unas gafas de Juan Belmonte Y lo primero que hizo es regalarme En esa misma casa por un balcón, por un balcón saltó una noche el Juli En una fiesta junto a Ponce, Juli, Ponce, el Fandi Un grupo que habíamos, y me acordaré eternamente como cogieron a Enrique Morente de su casa Y lo sacaron a hombro por todo el albaicín, ¿no? Las máximas figuras de estos tiempos, ¿no? Los ensayos eran intensos, eran intensos porque... Porque teníamos que muchas veces leer lo que él quería, ¿no? Y... Y te mirabas y te quedabas, te quedabas ya que te movías, ¿verdad? Cuando te mirabas y se volvías Y entonces cuando te echaba una miradilla de esas Pero ¿sabes lo que pasa? Que la creatividad de Enrique en los sitios era un... Es que llevaba un ensayo aquí y después iba creando en el ensayo Pero de ahí... todas las cosas que salían No, muchas veces nos volvía locos, ¿no, Ángel? Pero una locura sana Y entre vosotros decíais, ¿qué querrá, qué querrá, Enrique? ¿Qué querrá? Y nos tenías firmes a todos Y al final le comprendíais todo Hombre, claro que sí, y luego ensayábamos y salíamos hacia el escenario Y... ¿a dónde está el ensayo? ¿Me entiendes? ¿A dónde está el ensayo? Y... y era una bomba Bueno, los directos se ensayan también Lo que pasa es que... Que la expresión del directo Es siempre más fuerte que la del estudio Claro es... Hay una impronta ahí Y claro luego no Es difícil de plasmarla en el... En el estudio por el estudio Está el concepto No puedes meterte en un estudio para repetir y repetir Y repetir y repetir hasta a ver si te sale A ver si vienen los duendes Bueno, porque además Si los duendes han ido por ahí a... ¡Jajaja! A todos los guitarristas, eh... Le tenían miedo Miedo, a ver si me... ¿Me entiendes? Que... Como cantaba de esa forma Había... Yo me... Ya te digo, en los 15 años Me he metido en el escenario Yo he visto guitarristas Y no he visto ninguno La mano esta no sabía dónde ponerla ¿Me entiendes? Y eso era el miedo De los guitarristas Es decir, que a ver qué haces Qué haces Y a ver... Y... Y... Y obvias que la mano no... No estaba Por eso casi todos Los guitarristas que nos han acompañado En el escenario, ¿no? ¿En el qué? Luego en una grabación ya distinta Yo esperaba el tono Pero él continuaba Y llegaba al tono Era una cosa De... Mucha confianza Y mucha... Mucha seguridad del mismo Porque era un tío genial Eugenio Qué gente más buena Veo pasar por aquí Que el Candela es lo que tiene Hola Gloria Hola Gloria ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Un beso, hombre ¿Qué tal? A ver si me voy a caer Que soy yo más joven Esta era la jefa aquí del Candela Ya soy la de los gastados Bueno, bueno, pero... Pero he venido a veros Ha sido siempre importante aquí En la historia Hombre, y los bocadillos Y los bocadillos Que nos daba a las 5 de la mañana A las 5 de la mañana Qué bocadillos nos daba, por Dios A dormir A dormir Y rosa Tuve por cama Es muy difícil tirar Hacia adelante Si no eres agradecido Con las cosas buenas Del pasado Con los buenos maestros Con los buenos músicos Con los buenos artistas Del pasado Hay que ser Profundamente agradecido Si no pocas cosas irán Haciendo bien hacia adelante Y aquí vivimos con Miguel Candela Hora y horas Enrique Gozada Era amigo y hermano de Miguel Candela Se jugaban ahí En su partillita de ajedrez Todas las noches Se adoraba Hasta que Horas y horas Ya vivimos Todas las fiestas Como aquí Con Camarón Con Paco Lucía Con Manolo Sanlúcar Con Quetama Con todos aquí Y Enrique Estaba siempre aquí Con Miguel se adoraba Fíjate Enrique Lo que le cantaba es Que no sabía muerto Que estaba en el corazón nuestro Y por poco le pisa los talones Pero no sabía que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una de las pasiones de Enrique Morente fue su paisano Federico García Lorca. La pasión de Enrique Morente era el cantejondo, vivir para su casa, para su familia, vivir dignamente. La cultura, el arte, el arte en sí, todo. Inculcarnos a sus hijos la honestidad, la humildad y la honradez. Y yo creo que eso siempre ha quedado muy bien reflejado en su cante y en su labor como padre y como persona. Yo creo que Enrique Morente lo que tenía es que caminaba descalzo por la tierra. Y estaba lleno de eso, de lo que nos ha creado todo. La realidad es la tierra, el agua, todo lo que confluye en esos principios materiales. Y esa yo creo que era su verdadera pasión. La honestidad, la honradez y la unión total como ser humano. Mi pasión es él. Yo estoy muy contento con mi desprestigio. Hay gente que se deprime, se suicida, no sé, no sé. No, no, es fantástico, estás desprestigiado. Es una situación divertidísima. No ha dejado tanta riqueza humana que estamos alimentados ya hasta que Dios quiera. No, 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 no. Enrique Morente me habló de que quería hacer un disco con mis canciones, lo cual me pareció increíble y maravilloso. Se lo agradezco inmensamente. El hecho de que viera que había una realidad flamenca en mis canciones fue lo que me conmovió profundamente. Porque Morente es un experimentador nato, un auténtico innovador que ha incorporado elementos del jazz, del folk, del rock a su obra. Después de escuchar Omega le envié dos docenas de rosas rojas. Los bisturís crecen con las rosas si los ves realmente rojos. Leonard Cohen. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.